1715, es con lo que terminé el anterior video que fue una locura muchachos, sacamos bar de mil y aparte teníamos 700 y pico y doblé 77 el bar de mil, los perdí, pero bueno, lo que queda aquí son 1715, ¿y por qué hago este video? porque voy a completar los 2000, o eso es lo que quiero al menos, vamos a ver si somos capaces de completar 2000, yo creo que si llegamos a los 2000 creditazos, esperemos que nos vaya bien, empezamos con un 2 a sandía, 2 a estrellas, 2 a 7, 7 vamos, vamos a darle unas 2, 3 veces, ahí estoy un poco nervioso, porque después de que salga un bar y peor un bar de mil, es que un bar de mil pues mi gente, mil 8, mil 7, mil no sé, mil y piquito, algo así fue, que nos salió ese bar y fue una locura, pero no se preocupe que voy a jugar con cautela para que salgan las cosas bien, esperemos que salgan las cosas super ultra mega bien, 1680 y pico, no puedo perder, no puedo perder, y otro bar, otro bar, otro bar, otro bar, que locura mi gente, que locura, vamos, quien sabe, probablemente si llegamos a lo no, perdí el bar de 100, es que ya saco un bar de mil, yo dije, bueno, ya si ya saco un bar de mil, ahora saco un bar de 100, lo tengo que doblar, ay mi gente, no puede ser que tonto, no, 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 mi culpa, fue mi culpa pero, por lo menos doblamos un bar de 100, doblamos un bar de 100, que locura mi gente, bar, ay imagínense un bar de 200, yo lo volví a doblar, a ver si llegaba a los 2000 y ustedes creen que lo logramos, no mi gente, no sé, pero tranquilos que todavía no se acabó el video, yo aquí me quedo hasta llegar a los 2000 cuidado, cuidado bar, que diga, sandía, bien, 180, mil, ay no mi gente, que locura, estamos llegando, estamos llegando, yo creo que si llegamos y bar, bar de 100 y no la apuesto, que tonto, discúlpeme mi gente, discúlpeme, 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 yo como que voy a apostarla a todo porque como que está cayendo cosas buenas, en vez de caerme cosas malas, ahora están cayendo cosas buenas después de un bar de mil esto como que la maquinita se puso loca y dijo ay, yo había visto bar, se lo juro que había visto bar, yo dije, ¿qué? otro bar, no puede ser, tres bar en un video, no, era una locura si hubiera pasado eso a ver, tenemos una manzaniñita, buena, 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 vamos a ver si sacamos 60 de esta hermosa y preciosa manzana más que bien, más que bien, vamos, otra vez, por tres, yo creo que el por tres es un buen número porque si sale un bar por tres aquí la logramos, otra vez la manzana, voy vuelta para el lado que tenemos ahí otra vez empezamos en 12 24 voy a pasar los 7 para quedarnos con 1700, pase lo que pase ah, cerca 1700, seguimos en 1700 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ay, por dos nomás otra vez dime que sí de 1500 yo no bajo a ver, ahora acá sandía 77 estrella ahí sí ay, casi, casi 40, esos 40 yo los doblaba hasta que llegué a, no sé, a un buen número vamos poco a poco, por favor sí, 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 ay, casi el otro bar, un tercer bar, imagínense, bar de 100 sí por favor, vamos por favor me quedan 90, me quedan 90, me quedan 90, me quedan 90, mi gente, de 1500 no bajo, yo cobro después de los 1500 pase lo que pase, voy a hacerle estos tiros a ver si es que me sale uno de ellos si no sale, si no sale, ya está, pero por lo menos quedamos cerca del por lo menos quedamos cerca de los 2000 vamos último tiro, bueno, pero no, nos quedan para dos más, creo, dos más, dos más uno más vamos por favor, un tiro de 20, me queda para un tiro de 20 último tiro y de aquí cobro, yo no sé yo no sé qué va a pasar si me sale sandía 77 y bueno, mi gente nos vamos 1500 creditazos así que muchachos, espero que les haya gustado el video no olviden dar su like, no olviden suscribirse y ya saben, mi gente, hemos logrado por lo menos tener 1500 creditazos que en dinero son 75 dólares, mi gente así que, pilas amigos, chau chau